Muchísimas gracias, Lucía. Muy buenos días a todos. Es un placer hoy en la inauguración oficial, porque ya tuvimos ayer una jornada de trabajo muy emocionante, en la que se expusieron el trabajo de UNICEF en situaciones de emergencia. Fue realmente una tarde muy emotiva y muy hermosa. Muchísimas gracias, querida Silvia, por recibirnos, por ser anfitriona. Realmente estás consiguiendo que las Cortes de Castilla y León sea la casa de todos los castellanos leoneses, pero algunos de nosotros ya prácticamente tendríamos que buscar armario para quedarnos e instalarnos aquí, porque vivimos aquí, ¿no? Ayer mismo, en este acto, por la mañana en otro. Muchísimas gracias por tu generosidad y también por hacer esta institución de las Cortes tan viva, tan representativa, como nunca antes. Y, bueno, un placer estar esta mañana aquí con Montaña, la presidenta de UNICEF regional, con todo el patronato también, a los que aprovecho de saludar. Mi paso por UNICEF ha sido de los periodos más felices de mi vida. Todavía recuerdo un viaje que hice al terreno, Bolivia, con algunas de las personas que están aquí. Fue un viaje que también marcó en mi vida, ¿no? Quiero saludar a los patronos de UNICEF, los patronos territoriales, también a María Ángeles, Espinosa, que es una de las mejores especialistas del país en necesidades de la infancia, en derechos. Quiero saludar, permitidme también, a la rectora de la Universidad Europea, a Miguel de Cervantes, que es una universidad que se caracteriza por trabajar con UNICEF. No tenemos muchas todavía que trabajen con UNICEF. Muchas gracias, enhorabuena. Es un trabajo estupendo, ¿no? Y, bueno, a mi equipo, por supuesto. Gracias, Pilar, y a todas las personas que han hecho posible, junto con UNICEF, este congreso. Saludo, por supuesto, a José Manuel Herrero, que es secretario general de la Consejería de la Presidencia, secretario del Consejo de Gobierno y es el encargado de la cooperación de Castilla y León. Un placer verte, José Manuel, en estas LIDES, no solo en las del Consejo de Gobierno. Bueno, saludo a los directores provinciales, a los inspectores y a todos los profesores que estéis aquí, interesados en derechos humanos, interesados en este trabajo. Como veis, como os he dicho, no estamos ante un congreso o un seminario que sea un hecho aislado, en el que hablemos de derechos de la infancia, sino que, como sabéis bien, ya en noviembre de 2015, la Consejería firmó un convenio con UNICEF en virtud del cual nueve centros de la comunidad autónoma han abrazado en su proyecto educativo el trabajo sobre derechos humanos de la infancia y la idea de ciudadanía global, la idea de ciudadanía cosmopolita, en el sentido de educar a nuestros escolares en que no solo son ellos los que tienen derechos, sino que todos los niños del mundo tienen todos los derechos. Y, sin embargo, en la realidad no los pueden ejercer. Esto también es muy educativo, elevar la mirada más allá de los muros del patio o las rejas de nuestro colegio y quitarnos una visión más bien aldeana y pequeña, abrirnos al mundo. De igual manera que hay una globalidad económica, con las consecuencias que tenemos, es necesario oponer a esa globalidad económica una globalidad de los derechos humanos, hoy más que nunca, porque se ven realmente seriamente amenazados. Vivimos un tiempo histórico y quizá no tanto en España, en algunas de sus manifestaciones más graves. En España sí lo hemos visto porque la crisis económica ha producido una redistribución de la riqueza y un aumento de las desigualdades, nos dicen todos los informes. Entonces, hay muchas personas entre nosotros que lo están pasando mal, también nuestros escolares, las familias de nuestros escolares. No podemos permanecer como comunidad indiferentes a esto. Una sociedad es decente si asegura la igualdad de todos y, sobre todo, los más vulnerables, desde luego, los primeros, los niños. Aunque no solo. Y esto tiene también su reflejo en el mundo escolar. A lo largo de este año, desde la consejería, vamos a impulsar dos líneas de trabajo que nos gustan especialmente. Una tiene que ver con los niños en situación de enfermedad, con los que ya se viene trabajando, por supuesto, pero queremos mejorar aún más y ampliar más la protección. En todo tipo de situaciones de enfermedad. Este es un tipo de trabajo que estamos haciendo ahora en una fase previa con la Consejería de Sanidad y también con la de Servicios Sociales. Y hay otro área de trabajo que tiene que ver con los derechos de la infancia y las necesidades, que tiene que ver con los centros con altas densidades de minorías étnicas. Este es un asunto que siempre tenemos ahí. Es una verdad incómoda, una cuestión enojosa, porque nos da la sensación de que no acabamos de hincarle el diente, de abordarlo seriamente. Queremos hacerlo de una manera mucho más intensa, sabiendo que las soluciones aquí no son de un día para otro. También este es un campo de trabajo en el que queremos ser pioneros en España, porque, como sabéis, tenemos los resultados PISA, estamos todos muy contentos en la comunidad por los resultados, pero nos interesa no solo la calidad, sino también la equidad. Queremos calidad y equidad y queremos muchísima calidad y muchísima equidad al mismo tiempo. Lo queremos todo, en realidad. Soy un hombre de gustos sencillos, me conformo con lo mejor. Lo queremos todo y a la vez, porque a veces se plantean de modo contrapuesto y esto no puede ser. Y, por supuesto, la educación en derechos. Aquí a mí siempre me resulta muy grato ver a tantos profesores, porque estáis llevando a las aulas vuestro entusiasmo en la educación en valores, en la educación en derechos, en la idea de participación de los niños. Nuestros escolares no solo son objeto de nuestra atención y protección, sino que son también sujetos y actores principales de su propio desarrollo. Tenemos que lograr ese equilibrio. Y sé que muchos de los que estáis aquí lo estáis haciendo, lo estáis haciendo muy bien, cotidianamente. Toda la comunidad, la verdad es que tenemos los colegios patas arriba, con campañas, con todas las asignaturas de modo transversal. A veces se discute sobre la asignatura de educación para la ciudadanía, pero aunque realmente no exista algo así, lo tenemos… Bueno, estamos valorando quizás que la nueva ley escolar se restaure. En todo caso, lo que sí que tenemos claro es que tiene que haber esa educación en valores, y ahora más que nunca, porque la desigualdad avanza y las ideas racistas, xenófobas, las ideas populistas, con el miedo al otro, con la agresividad hacia el otro, etc., están amenazándonos. Entonces, es fundamental educar, contraponer, porque la educación es, en este punto, más necesaria que nunca. Tenemos que ir contra la historia, porque el viento de la historia es un viento gélido en este momento. No es un momento así. Si os fijáis, libertad, igualdad y fraternidad. Sobre eso hemos construido la civilización occidental contemporánea. La idea de libertad se ve sustituida por la de seguridad. Parece que nos interesa más la seguridad, pero al final no tenemos ni seguridad ni libertad. Bueno, sí tenemos libertad, me entendéis, ¿no? Pero muchas veces se comprime los espacios de la libertad en aras de la seguridad y al final no consigues ni una ni otra. La idea de igualdad, pues nunca antes en la historia se ha hablado tanto de igualdad y es verdad que se han hecho tantos avances y, sin embargo, vemos, lo estamos contemplando, que está debilitándose. Y la idea de fraternidad, pues es la que necesitamos, la idea de solidaridad. Así que, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por vuestros esfuerzos. Como os decía, este seminario no es un hecho aislado. Fruto del convenio, ya estamos con esa experiencia piloto. Os animo a que algunos de vuestros colegios pues también puedan aprovecharse de toda la experiencia de UNICEF. UNICEF es la Organización de Naciones Unidas para la Protección de la Infancia y, en este sentido, no es simplemente una ONG más. Tiene otro estatuto, aunque el Comité Español es una fundación adherida o asociada a la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, es vital aprovecharnos de toda la experiencia porque es la organización que mejor trabaja con derechos humanos, quizá, desde luego, la que llega allí donde no llegan otras organizaciones. La que está en los primeros líneos de batalla de conflicto, en los campos de refugiados, en sitios donde es increíble que todavía pueda haber alguien porque se arriesgan incluso físicamente, su integridad, su huida, etc. El trabajo en este sentido de UNICEF es espectacular. Así que, es muy importante que nos ayude UNICEF también y todos los que tengan que aportar, también otras entidades del tercer sector, no solo UNICEF, pero también UNICEF, a mejorar nuestra educación en valores. Así que, os animo a seguir en esta dirección. También os anuncio que tenemos mucho trabajo en materia de valores y derechos humanos, pero tampoco conocemos bien cuál es el resultado, es decir, qué es lo que un chico, cuando acaba la educación obligatoria, una chica, qué competencias en estos campos, qué valores realmente tiene. Entonces, en algún momento vamos a proceder a hacer una evaluación interna, vamos a analizar, porque será interesante ver si hay muchas diferencias entre colegios, entre provincias, chicos, chicas, y otros clavajes interesantes aquí. Habrá que ver si efectivamente todo el esfuerzo que estamos haciendo en educación, en derechos, en valores, tiene su correspondencia, su éxito, o hay zonas de mejora donde tenemos que poner el foco. Pero para poder abordar un asunto, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo. Ahora mismo tenemos una situación de lo que yo llamo sopa mexicana, porque en una sopa mexicana podéis encontrar casi cualquier ingrediente. Nuestro sistema educativo es una sopa mexicana, hay todo tipo de ingredientes, de experiencias, de cosas, pero no sabemos muy bien si eso llega a todos los alumnos, hay grandes diferencias o no, hay acentos, en fin. Os anuncio que, bueno, ya sé que os sometemos a análisis todo el día, ahora estamos con los deberes escolares, también hace poco os preguntamos sobre... Bueno, esto es lo que se llama participar, claro, hay que trabajar un poco más. Participar implica esto también, ¿no? Pero bueno, vosotros sabéis, tanto como yo, o mejor que yo, que un sistema educativo es más sólido, más potente, más creíble, cuanto más participativo es, donde más comunidad nos sintamos, ¿no? No en vano hablamos de la comunidad educativa, ¿no? Y hay una diferencia entre sociedad y comunidad. Una sociedad es una reunión de personas con un interés común, en una comunidad hay algunos elementos de orden espiritual que nos unen, ¿no? Más allá del trabajo, en fin. Así que, bueno, enhorabuena a todos por el trabajo, enhorabuena por estar aquí. Va a ser una mañana muy provechosa, aunque yo voy a tener que ausentarme, pero me voy a enterar de lo que aquí se diga. Y me interesa muchísimo. Así que, por favor, seguid con vuestro entusiasmo, con vuestra pasión por la educación en derechos y también en la idea de una ciudadanía global, más allá de los muros de nuestro colegio. Muchísimas gracias. 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 Gracias.